Don Carlos con su trabajo, le está dando un respiro al planeta. Pues ahorita vamos a cortar una llanta, partirla para sacar dos macetas. Luego de elegir la materia prima, afila muy bien su cuchillo. El cuchillo tiene que ir bien afilado. Y con un poco de detergente comienza a separar la llanta inservible para darle forma a sus productos. Estoy quitándole lo que es el aro, donde va el hierro en medio, para que quede dócil. Para poderle dar vuelta. Es el proceso que se está haciendo ahorita. Don Carlos nos confesó que emprendió este negocio hace más o menos un año y medio. Y que antes de ponerse a cortar llantas, era conductor del transporte pesado internacional. Y dice que al principio su pequeño negocio dependía de un familiar a quien se las compraba ya terminadas, para revenderlas, pero la ganancia era poca. Por eso un día decidió en mejor aprender. Se me surgió la idea de hacerla yo. Y dije, voy a ver, hombre, de todas maneras. Y empecé con martillo y con corvo. Yo no tenía ninguna herramienta de la que tengo ahorita. Entonces ahí empecé. Hice ocho en el mes. Me apoyé todas las manos. Bueno, se puede imaginar. Asegura que al principio todo parecía muy difícil, pero que con la ayuda de uno de sus hijos y apoyándose en el internet, su trabajo se le fue facilitando. Y las ideas y su interés fueron creciendo cada vez más. Al punto de involucrar a su esposa, quien es la encargada de lavarlas y decorarlas. Porque dice que también tiene el arte de pintar. Don Carlos dice que este trabajo le ha dado lo necesario para su familia, pero sobre todo le ha enseñado la importancia de cuidar el medio ambiente. La verdad es que se pone uno a pensar que una llanta menos, que no se pudra en el suelo, ayuda mucho a lo que es el ecosistema, que está bastante deteriorado hoy en estos tiempos. Que nosotros mismos estamos acabando lo que es el planeta. Y yo digo, una llanta menos, pues tal vez no sea mucho, pero tal vez ayuden algo. Y esto que voy a sacar acá es donde van los pétalos, esa parte. Por eso, con más razón, se ha comprometido en salir en busca de las llantas que están tiradas por las calles. Algunos establecimientos también ya están contribuyendo con el ecosistema. Yo salgo y voy a las llanterías, y veo los pocos de llantas y se las pido a los llanteros y me las regalan. Porque aquí en La Libertad, aquí por donde vivo hay otra llantería, en Zaragoza hay otros, que me regalan las llantas, gracias a Dios. Hasta allá no más linda, me regalan las llantas. Este artesano salvadoreño se ha convencido que uniendo la creatividad y el reciclaje, se pueden hacer muchas cosas maravillosas. Como macetas para las flores, sillones como estos, adornos en forma de animales y accesorios para el jardín. Me he hecho personalizadas, yo hago personalizadas, al gusto del cliente. Su negocio está ubicado en el kilómetro 27 y medio sobre la carretera que conduce hacia el Puerto de La Libertad. Muchos de sus clientes admiran su trabajo y las felicitaciones no faltan. Por eso también les aconseja que se unan a este pequeño esfuerzo de darle una mano a nuestro planeta.